Buenas tardes, bienvenidos a la novena edición de Mercedes-Benz Fashion Talent. Un premio concedido por Mercedes-Benz a la mejor colección de esta edición de Samsung Ego de febrero 2017, valorando en ella su calidad, originalidad y capacidad de internacionalización. El galardonado tendrá la oportunidad de mostrar su trabajo en una de las pasarelas de Mercedes-Benz en el mundo, en esta ocasión en Mercedes-Benz Fashion Week TVC, Georgia. El jurado, compuesto por Charo Izquierdo, directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Andresa Berasturi, comisario de Samsung Ego, Clara Ferrero, redactora web de la revista S-Moda, Ivana Belló, redactor de moda de yodona.com, Javier Fernández Campos, responsable de moda en exclusiva digital, larazón.es y COPE País Vasco, y María García Aguado, editora web del Oficiel España. Pedimos a Charo Izquierdo, Andresa Berasturi y Marta García Mascuñán, responsable de eventos y patrocinios de Mercedes-Benz España, que nos acompañen en la pasarela. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Talent. ¿Qué puedo decir de Mercedes-Benz que no sepáis? Y es que aquí no podemos entender la moda sin la participación de Mercedes-Benz, que no paramos de agradecer. Como nuestro patrocinador principal y como, sobre todo, como impulsor de la moda, como impulsor de la moda joven, a través de este Fashion Talent, que es algo tan necesario para el negocio de la moda y para todos los que amamos la moda. Así que nada, yo te paso la palabra, Marta, para que expliques bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para Mercedes-Benz es un auténtico orgullo estar en esta pasarela desde hace ya seis años. Seis años en los que poco a poco nuestra vinculación con este apasionante mundo ha ido creciendo. Y ha ido creciendo no solo aquí, donde hoy estamos en Madrid, sino en todo el mundo. Y es que Mercedes-Benz está presente en más de 50 pasarelas de países desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Alemania. Como tenemos el orgullo de estar presentes en tantas pasarelas a nivel internacional, pues queremos compartirlo. Y qué mejor que apoyando a estos jóvenes talentos que a lo largo de todo el día de hoy han desfilado en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Así que el ganador de esta edición viajará hasta Georgia, donde desfilarán Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilisi. Y no me demoro más a agradecer a IFEMA, agradecer a Charo, agradecer a Andrés, a la cabeza de Pelonio y agradecer al jurado que durante todo el día de hoy no ha tenido una tarea nada fácil. Así que nada, vamos a conocer ya al ganador de esta edición. Juan Carlos Pajares Aplausos ¡Gracias! Nada, solo primero dar la enhorabuena y la bienvenida hasta Pasarela a Charo Izquierdo, creo que era un relevo necesario y gracias a Cuca por todo el trabajo que ha desempeñado todo este tiempo. Me siento un poco como Natalia Molina cuando ganó el segundo Goya, que es que no se lo creía frente a Penélope y todas. Y una pena que no he podido estar aquí por una película, pero bueno, simplemente darle enhorabuena a todos mis compañeros. Creo que esta edición, pese a no ser todos rostros muy conocidos, creo que el nivel ha sido brutal. Enhorabuena a vosotros también. Y muchas gracias sobre todo al jurado por reconocer el esfuerzo, el talento y el buen hacer. Gracias. Bueno, ahora os dejamos con su desfile, precisamente. Gracias. A continuación, os dejamos con el desfile de la firma internacional invitada, Blick Banger, procedente de Mercedes Fenz Fashion Week Tbilisi. Gracias. 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 Gracias.